Continuamos Por si acaso Nuestra cantante bailarina soltera Por favor ¿Quién lo quiere enamorar? ¿Quién lo quiere regalar un rodillete de flores a nuestra bailarina? Que levante la mano a ver dónde están los varones ¿Quién lo quiere a nuestra bailarina? ¿Quién lo quiere? Eso Y los brazos al vivo De aquí para allá De aquí para allá Eso Eso es Dormida Dormida Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Escúchalo Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides Que no te olvides Que no te olvides Nunca de mí Pacho Alfa Dios quiera que no te olvides Que no te olvides Nunca de mí Yo en cambio te iré queriendo Te iré adorando Una eternidad Yo en cambio te iré queriendo Te iré adorando Una eternidad Arriba Así que soy yo Dormida Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides Que no te olvides Nunca te enví Dios quiera que no te olvides Que no te olvides Nunca te enví Yo en cambio te iré queriendo Te iré adorando Una eternidad Yo en cambio te iré queriendo Te iré adorando Una eternidad ¡Eso! Oye Luchito ¡Hola Lucho! ¡Lucho! 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 Pronto se nos casa ¡Lucho! 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 Como caminan todos respiran por ti y siento celos cuando tú ríes conmigo hasta allá Amor, no resistas tu ansiedad, no dejas que te pueda amar, serás mía, siempre mía Y salta, y salta, y salta, salta, salta Poco de fuego, quítate el calamelo Cuando caminas todos respiran por ti Ay, 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 amor, tu oje como tu nube, te daría por amor y tenerte junto a mí Cuando caminas todos respiran por ti y siento celos cuando tú ríes conmigo hasta allá Amor, no resistas tu ansiedad, no dejas que te pueda amar, serás mía, siempre mía Hasta allá, amor, no resistas tu ansiedad, no dejas que te pueda amar y tenerte junto a mí Hasta allá, amor, no resistas tu ansiedad, no dejas que te pueda amar, serás mía, siempre mía Generación Bicentenario Para el amor, para el amor, nada, con mucho marido, eh Levanta la mano arriba, levanta la mano arriba, 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 sentado, 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 sentado ¡Eso! ¡Son brazos arriba, son brazos arriba! ¡Son brazos arriba! Señor Rubén Si está lista la atunantada o... Ya se vienen super brillantes Gracias.